Ayer se jugó en el Stamford Bridge, en el campo de Chelsea, el Game for Ukraine, el partido que hicieron Zinchenko y Shevchenko por Ucrania. Grandes exfutbolistas participaron en ese torneo, también futbolistas que están actualmente jugando, y entre ellos estaba Samuel Eto'o, el ex del Barcelona, Inter o Chelsea, entre otros. El caso es que el exdelantero ha sido noticia por una foto de su gran cambio físico que ha tenido al dejar el fútbol y que, bueno, pues en las redes sociales ya sabéis que no perdonan y que evidentemente han querido compararlo con cómo estaba anteriormente. Y la foto es esta.